Venía a decirte que bailaras a mi lado Y es que hay que celebrarlo La Champions hemos ganado Y bueno, ya sabía que la sexta era inevitable No me recuerdes a Reus Porque lloro su derrota Pero Cross también se larga No me seas tan idiota Pero bueno, no te rayes Porque la quince ya está aquí Y yo bailando, bailando, bailando Y tú bailando, bailando por ti La quince ya está en Madrid La quince ya está en Madrid